¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy acá en el taller de lutería. Bueno, ahí está Zaya, no sé si la escuchan. Hace rato que no aparece porque ya está creciendo y está medio arisca con las cámaras. Miren, ahí está comiendo. ¡Hola Zaya! ¿Saludó a tus amigos? Bueno, está comiendo. Bueno, como les decía, amigos, acá estoy ahora colocándole a esta guitarra los peones. ¿Ven esa maderita chiquita que está ahí? Acá tengo varias cortadas. Bueno, esto va a ir pegado uno al lado del otro, que es lo que hace sujetar la tapa armónica con los aros. Esto va a ir todo alrededor de la guitarra, pegado para que quede bien sujeta la tapa a los aros. Bueno, esto es un proceso, es una parte de la construcción de las guitarras. Esta es una guitarra que tiene tapa de pino y va a tener aros y fondo de petiribí, una madera preciosa con un aroma espectacular. Bien, amigos, como siempre, trato de mostrarles las pequeñas cosas, los pequeños avances. Hace rato que no mostraba nada porque no quiero ser reiterativo. Si ustedes recorren, los que ya me conocen, mi canal, hice muchísimos, muchísimos vídeos donde muestro la construcción de la guitarra. Bueno, pero ahora les quería mostrar lo que estoy haciendo para que cuando llegue el momento y las escuchen, cuando ya estén terminadas, vean cómo eran. Eran maderas. Miren, este es el interior de la guitarra. ¿Ven? ¿Ven esas varillitas? Esas son las barras armónicas, el balletaje. Eso es lo que hace que al entrar el sonido por medio del puente, entran en la caja y esas varillitas van a hacer que vibre y que salga por la boca, por la boca, un hermoso sonido. Bien, amigos, vamos a dejar esto como siempre, vamos a ir al estudio y seguimos grabando tutoriales. Hola, amigos, ¿qué cuentan? Bueno, vamos a hacer un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo Fermín Morales. Vamos a hacer una zamba hermosa que entre tantos intérpretes se la escucháramos cantar al chaqueño palavecino, el saltenito. Bien, amigos, la vamos a tocar en mi menor. Vamos a transportar la guitarra al tercer traste. Esto sería un sol menor. Si no tuviéramos el transporte, sería un sol menor. Pero, ¿cómo le ponemos el transporte? Para no andar haciendo tanta cejilla, tocamos y decimos mi menor y el nombre correspondiente a cada acorde, como si esto fuera la cejilla. Yo lo toco aquí, en mi menor, con el transporte, porque a aquella persona que le quede bajo lo puede subir y el que le quede alto le saca el transporte y toca exactamente lo mismo, el mi menor aquí. O si lo coloca acá, el transporte, lo toca aquí. Entonces pueden bajar la tonalidad. Bien, amigos, vamos a ver la intro que saqué para esta zamba y después, como siempre, lo vamos viendo paso a paso. La introducción que yo toco es así. Salteños hoy, señores, porque nací en los dos. Donde se encuesta uno y por descuido levántanos. Bien, amigos, vamos a ver esa intro paso a paso. Bien, vamos a hacer esto. Primera al aire, tres veces. Ponemos un re mayor, tocamos cuarta y segunda. Y ahora hacemos tres, dos, tres, dos. Cuarta y primera al aire. Segunda en el tercero. Y rageamos en sol. Entonces. Quinta al aire en el primero, en el segundo, pero ya colocamos un si siete y hacemos cuarta, tercera, cuarta, tercera, segunda. En esa posición, ¿no? Venimos acá. Tercera en el segundo y rageamos en mi menor. Entonces, hasta acá sería así, miren. Ahora ponemos un re mayor y bajamos desde la cuarta hasta la primera. Yo bajo con el pulgar y la primera con cualquiera de esos dos y hago. ¿Ven? Y ahora, en esa posición, como les dije, bajamos. Dos, uno. ¿Ven? En esa misma posición. Fíjense que cuando hago eso, coloco el menique en el tercero de la primera. En el tercero a partir de acá, ya lo dije. Entonces, venimos acá. Ponemos acá, tocamos con la primera y la cuarta, pero soltamos la primera. ¿Ven? Primera al aire, segunda en el tercero, y pongo el tercer traste de la sexta junto con la segunda al aire. Venimos acá. ¿Qué hacemos? Cuarta, tercera, cuarta, tercera, segunda. ¿Ven? Tercera. Ponemos un si siete con el dedo en la quinta y tocamos quinta y tercera. Y hago cuarta, tercera, cuarta, tercera, segunda, tercera en el segundo, y mi menor. Entonces, a partir del re mayor era. ¿Bien? Y ahí arranca la samba. Bien, amigos, no es muy difícil. Espero que la puedan sacar. Vayan pausando el video y vayan anotando todo y practiquenlo tranquilo. Bueno, voy a hacerla de nuevo a esta intro y ya arrancamos con la samba y los acordes. Mi menor, si siete y mi menor. Pero ya colocamos nuevamente un si siete para si. Mi menor. Ponemos un re mayor o un re séptima mejor. Ahí ponemos un sol mayor. Entonces. Volvemos a un si siete. Mi menor. Si siete. Levantamos. Y mi menor. El bis es igual. Fíjense, el tipo de rasguido que yo utilizo es una samba carperita. Porque yo les voy a dejar acá el link donde enseño a tocar la samba y la samba carpera. Y ahí hay un montón de recursos que les va a servir para poder tocar esta samba o cualquier otra. Bien, amigos. Terminada la primera estrofa, la segunda con los mismos acordes. Tengo finca en chihuahua, mi guitarra es de ser. La finca me da plata y la guitarra me da un querer. Muy bien. Acá pueden hacer el bis, como les dije antes. El chaqueño hace el bis, pero instrumental. Pueden hacer, por ejemplo. La finca me da plata y la guitarra me da un querer. No quiero complicarlo. Miren. Yo trato siempre de simplificar todo. Yo les aconsejo que hagan el bis, pero el que lo quiera hacer, haga esto bien sencillito. Ponen el bis7, bajan desde la quinta hasta la tercera. Y después la segunda, ¿ven? Tercera en el segundo. Rasguean en mi menor. Y después hacen... Igual. Y la terminada ahí. Para hacer un adornito, pero no es obligatorio. Yo digo porque es la versión que hace él, pero tampoco tenemos por qué hacer la versión de él. Bien, amigos. Terminada la segunda estrofa, viene el estribillo. La posa que me quiera. Ponemos un re mayor. La posa que me quiera. Ahí pasamos a un sol mayor. Nada tiene. Otra vez re mayor. Que temer. Y otra vez sol mayor. Bien. Y acá es igual que las estrofas. Si7 y mi menor. Y ahora ponemos nuevamente un re mayor. No me gustan mis líos. Sol mayor. Pero dos suegras. Si7. Quiero tener. Y terminamos en mi menor. Bien, amigos. Hermosa samba carpera, ¿eh? Hay que practicarla. Y ya les digo. Miren el tutorial de la samba que hice. Porque hice un montón de tips, digamos. Para que puedan tocar este tipo de zambita. Bien. Vamos a ver cómo es la segunda. Y vamos con la segundita. Tengo un burro canchero. Lo quiero por ser muy fiel. Llevando mujer ajena. Pana y orejas. Y se le ve. Llevando mujer ajena. Pana y orejas. Y se le ve. Ya se acaba la fiesta. La pata hay de continuar. No me gustan los ríos. Pero dos suegras quiero tener. Hermosa, amigos. Muy linda zambita. Les repito. Si les queda alto. La van corriendo o lo sacan. Es exactamente igual. No me gustan lo mismo, ¿eh? Igual. Y le va a quedar mucho más bajo. El de Dios hoy, señores. Porque el de Cielo fue. Bien, amigos. Espero que les haya gustado. Y cuéntenme a ver qué tal les fue. Nos vemos en el próximo tutorial. Les dejo un abrazo bien, guitarrero. Y aguante la música.